Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad. El primer expositor va a ser el doctor Edgardo Esmecul, que nos va a hablar de desórdenes vinculados al gluten, alergia al trigo y sensibilidad al gluten. Como todos saben, en realidad el gluten no era de estas tierras, nos lo introdujeron como tantas otras cosas a las Américas y junto con él nos trajeron la enfermedad celíaga y también nos trajeron una enorme cantidad de desórdenes como Ciazadur que tenemos que acostumbrarnos a clasificar, a diagnosticar y a tratar. Así que le damos la palabra. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación de la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay, a Sadur y a Luciana por este privilegio de poder estar acá esta mañana con ustedes. La idea es, bueno, dedicarnos durante toda la jornada a todo aquello que tenga que ver con el gluten. Entiendo también que se amplificará un poquitito en un sentido nutricional a algunas otras situaciones que estamos viviendo cotidianamente relacionado con los pacientes que no solo vienen con trastornos relacionados al gluten, sino que también presentan colon irritable y esa superposición que veremos de patologías y las nuevas dietas tan en boga de FODMAPS y todo aquello que tiene que ver con la intolerancia a diferentes hidratos de carbono. Bueno, hay una foto ahí de este lugar privilegiado que, bueno, que tengo como comentario personal, es un lugar que queremos mucho en mi familia, es el lugar de la infancia de nuestros hijos, así que son esas cosas que saben ser buenas, así que de casualidad salen. Vamos a dividir estos minutos en primero tratar de entrar en el gluten en sí, el trigo, para luego pasar a describir algunas de las particularidades de la sensibilidad de gluten no celíaca y de la alergia al trigo. El trigo en realidad no es solo gluten, sino que el trigo tiene lectinas, aglutininas y tiene esto que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así como los FODMAPS, los ATI, los inhibidores de la milasa y tripsina, aparentemente, más allá del gluten, son culpables o responsables de esos fenómenos que vemos en el consultorio de nuestro día a día. El gluten, como ustedes saben, es el principal componente proteico del trigo y otros cereales y no existe en la naturaleza y tiene un escaso valor biológico nutricional, pero es muy importante en el día a día de nosotros y de los pacientes y de la comunidad porque del gluten depende todo aquello que nos gusta de la panificación, ¿no? La hidratación, el amasado de la harina del trigo, cebada o centeno, es lo que da esa red que determina las principales propiedades de la masa de panadería, extensibilidad, impermeabilidad, elasticidad, retención de agua. En la estructura del gluten tenemos a las prolaminas y a las gluteninas y dentro de las prolaminas, sin duda la que tiene más prensa es la del trigo, que es la gliadina, la cebada con la ordeína y el centeno que es la secalina. Hay un cambio en los paradigmas en el tiempo en cuanto al gluten y su calidad y su cantidad. Digamos, tenemos como, podemos decir, dos mundos casi paradójicos. Por un lado hay un mundo en el cual la panificación se ha extendido, esa panificación con TAC se ha extendido y de hecho sociedades orientales están occidentalizando sus dietas, con lo cual están apareciendo, empezamos a tener esos bolsones de nuevos celíacos en Asia que antes no teníamos. Pero por otro lado después cuando vamos a ver, hablar sobre sensibilidad del gluten no celíaca, veremos que todo el mundo cree ser sensible al gluten no celíaco y, o sea, hay todo un enorme mercado del gluten en sí, de la panificación en sí, en el mundo y hay otro mercado que va naciendo y va creciendo que es el de las dietas libres de gluten. Entonces, ¿en qué ha cambiado en este tiempo en la calidad? Diferentes procesos de hibridación y modificación genética hacen que hoy los cereales tengan más contenido de gluten. El gluten, en verdad, históricamente es una adquisición relativamente reciente y lo que es manifiesto que su producción se quintuplicó a partir de estos cambios genéticos que les comenté. El trigo de hoy no es el trigo de hace unos años, más que hace unos años, hace unos miles de años. Vemos como de hace más de 6.000 años hasta hoy el gluten llegó a ser parte de la mitad del trigo. Esto es evolución genética pura, hibridación de estos últimos años. Y en términos de cantidad, hay, como les mencionaba, un incremento universal del consumo de gluten. Y esto depende de dos grandes factores. Esto que les comentaba, esta occidentalización, de hecho en sociedades asiáticas es casi algo relativamente chic, podríamos decir, el comer estas nuevas dietas para ellos con harinas. Y de hecho podemos ver como de a poco uno está viendo que el circulito obviamente más grande es el que tiene que ver con un consumo de trigo mayor a 500 gramos por persona por día. y vemos que la situación no está solo limitada a este sitio, a Europa, a Estados Unidos o a nosotros, a ambas márgenes del río de la Plata en verdad, sino que ya están apareciendo bolsones aquí en China, en Japón, etc. Y de hecho nuestras sociedades tienen un soporte energético diario en los cereales y en el trigo muy importante, ¿no? Que no así en algunas sociedades andinas o mismo en Brasil. El consumo de trigo es muy significativo en nuestras sociedades. Y otro fenómeno que hace que haya tanta difusión del gluten es la ayuda humanitaria. Entonces acá tenemos un gráfico del consumo de trigo en la África subsahariana y cómo, digamos, esas cajas que caen desde el aire, desde los aviones, están llenos de gluten. Entonces de allí esta aparición de enfermedades relacionadas al gluten de repente en Ghana, en Tanzania, en Angola. Y en estos minutos quisiera presentarles una experiencia de nuestro grupo liderada por Horacio Vázquez, que por una cuestión humanitaria de él y una de nuestras nutricionistas, María de la Paz Temprano, ellos estaban trabajando en el impenetrable, en un sector muy carenciado donde hay poblaciones originarias, entre ellos los tobas, los huiches, los mocovillos, trabajaban con los tobas. Venían trabajando humanitariamente, gastroenterólogos tomándole la presión o dando vacunas, etc. Pero como hay un desconocimiento de qué sucede con la enfermedad celíaca en poblaciones aborígenes, de hecho cuando tenemos la suerte de ir a hablar a Centroamérica o simplemente a sectores andinos donde hay concretamente dietas muy pobres en trigo, avena, cebada, centeno, etc. Ellos nos dicen que el consumo es bajo y aparte tienen un patrón genético que no los favorece para ser celíacos. Y esta experiencia terminó siendo un paper que salió el año pasado, que en realidad, yo acá lo estoy mencionando por el consumo de gluten, pero fue un poco más allá porque lo que queríamos saber era la autoinmunidad celíaca, si existían estos pacientes, el consumo de gluten y el patrón genético. Y brevemente, lo que se quiso hacer es explorar cuánto consumían de gluten la predisposición genética y si tenían marcadores de autoinmunidad. Y a pesar de las previsiones, encontramos lo siguiente. De todos estos individuos, desde chiquitos hasta ancianos, con una población hombre-mujer más o menos estable, analizamos todo esto que les comenté. El interrogatorio con el consumo de gluten, el HLA de Q2, de Q8 y marcadores de autoinmunidad. Y lo sorprendente fue que, a partir de esta ayuda humanitaria, el consumo de gluten por día es muy significativo. Si nosotros, al menos nuestras guías, hablan de 18 gramos por día, ellos estaban recibiendo en estas cajas también que no caen del aire, sino que llegan por caminos muy complicados. Y que tenían un índice de masa corporal considerable. Y también advertimos algo diferente, que una prevalencia de patrón genético de HLA de Q2, de Q8, hasta superior a lo que uno encuentra en la población general. Y cuando tenemos a los individuos que tenían marcadores positivos, vemos que con una prevalencia diferente a lo que vemos en la población caucásica, con una HLA de Q8 muy manifiesto, a diferencia que ustedes saben que el prevalente es el HLA de Q2, a diferencia de lo que sucede entonces en la población caucásica. No vamos a entrar en detalles, pero básicamente 6 de estos individuos fueron encontrados con autoinmunidad y de ellos podemos asumir que al menos 3 eran nuevos celíacos, a partir de la positividad de los anticuerpos anti-endomiciales. Y si bien yo llegué aquí por el elevado consumo de gluten, a partir de la ayuda humanitaria, también puedo comentar que esta predisposición genética nos llamó la atención y una prevalencia significativa de marcadores de autoinmunidad también fue algo llamativo. Entonces, dicho todo esto a manera de introducción del gluten en general, vamos a tratar de, en los próximos minutos, no sé si alguien está controlando el tiempo. Está bien, está bien. Ok. Porque en realidad, después Julio les va a hablar, se va a meter en concreto con la enfermedad celíaca. De estas dos patologías que completan el espectro de los desórdenes relacionados al gluten, vamos a hablar puntualmente de la sensibilidad del gluten no celíaca. En verdad está todo para hablar de alergia al trigo, pero estimo que miremos el tiempo, pero creo que con sensibilidad del gluten tenemos para entretenernos. Aparte, ¿hay pediatras en la sala? Bueno, por ahí también, bueno, por ahí la alergia al trigo se las debo, pero los adultos vemos menos, es más un tema de ustedes, pero para nosotros es muy interesante también. Cuando hablamos del espectro, podemos hacer referencia a un primer consenso de expertos en Londres, donde aparecen las nuevas nomenclaturas y clasificaciones, algunas otras definiciones que luego tuvieron lugar en Oslo sobre enfermedad celíaca y términos relacionados, y un segundo encuentro que ya puntualizó en Múnich, y todas estas son publicaciones de alto nivel, en la cual ya se dedicó puntualmente a esto que vamos a hablar en los próximos minutos de la sensibilidad del gluten no celíaca. En términos de consenso y nomenclaturas, el paper que tuvo lugar a partir del encuentro es este que habla justamente del espectro de las enfermedades y en el cual, bueno, Julio estuvo en todos ellos involucrado. Julio, no sé, ¿te ves? ¿Quieres sentarte acá? No. Ahí parado como un residente. Está como un residente. Está ahí, acá. Julio dice que está acá. Bueno. Bueno. O sea, básicamente, podemos decir que a partir del mecanismo fisiopatogénico es que tenemos las patologías, ¿sí? O uno puede tener autoinmunidad como mecanismo fisiopatogénico, alérgico, con inmunoglobulinas elevadas, o no ser nada de esto y estar involucrado, a diferencia de la enfermedad celíaca, en la cual la inmunidad involucrada es innata y adquirida. Acá en el caso de lo que se da la sensibilidad del gluten no celíaco, veremos que la inmunidad innata es lo que está más afectado. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, eso es enfermedad celíaca. Alergia es esta alergia al trigo. Y cuando hablamos de nada de esto, y de hecho es un diagnóstico de exclusión inicialmente, cuando excluimos celíaca y alergia al trigo y participa la inmunidad innata, seguramente estamos hablando de todo esto nuevo que estamos en el comienzo de su conocimiento. Yo creo que uno podría decir que ahora estamos como se estaba con la enfermedad celíaca en los 80, con la sensibilidad del gluten, se está en ese mismo punto, tal vez con la ventaja de que los desarrollos tecnológicos y del conocimiento son más rápidos en este momento. Se cree que la prevalencia de esta sensibilidad del gluten es muy elevada. En verdad, la alergia al trigo sería singularmente baja en la población. Siempre hablamos del famoso 1%, 0.6 a 1% de la enfermedad celíaca. Y es controvertido. Como no tenemos marcadores, vamos a ver que hay algunos papers que nos hablan de algunos relevamientos y cuestionarios de hasta 6%, pero después veremos que es entre un 0.6 y un 6%. Pero lo atractivo de la prevalencia de las enfermedades relacionadas al gluten no es tanto eso, sino que saber que hay 15% de la población, esto está presentado por Alesio Fasano o en Nápoles. En Estados Unidos están consumiendo es algo interesante en términos médicos y también en términos obviamente monetarios. Hay una enorme cantidad de la población que está haciendo dietas sin gluten. Entonces, vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos, intentar definir la enfermedad, cómo evolucionó el conocimiento, su epidemiología, reiteraremos algunos conceptos, el diagnóstico, el acercamiento al diagnóstico y la potencialidad de hacer el desafío oral en términos confirmatorios. Si uno intenta una definición, lo interesante es decir que no solo los síntomas son intestinales, sino también exintestinales. Y podemos decir, como ya comentamos antes, que es desencadenado por el gluten y que no hay mediación de mecanismos alérgicos, como sucede en la alergia al trigo, ni autoinmunidad, como sucede en la enfermedad celíaca. Y que todo esto responde, toda esta sintomatología responde a una dieta sin gluten. El conocimiento ha evolucionado de una manera dramática en esta última década, pero esta historia arranca, y no me voy a detener, en estos tres casos que aparecen en el Lancet del 78, que son pacientes que son básicamente pacientes con un aparente intestino irritable, alguno de ellos ya venía haciendo alguna dieta, una historia como de hoy, de celíaco, pero que en realidad mejora al hacer la dieta de celíaco, empeora con el desafío. Estas son las primeras tres referencias. Que en el 80, Cooper, analizando nueve pacientes, semejante se encuentra ocho, a los cuales hoy podríamos considerar, y no vamos a abundar en esta tablita, sobre lo que sentían antes y después del desafío, pero para que tengan idea de cuándo data esto, porque después hay como una especie de silencio, porque todo lo que vamos a ver acá data de los últimos diez años, o sea, todos estos que están aquí intentan ser una sumarización de los trabajos más importantes que definen a la enfermedad, ¿sí? Entonces aquí tenemos este trabajo de Cooper que dijimos del 80 y saltamos al 2011, este trabajo que enseguida vamos a desarrollar un poquito más. En el 2012 continuamos con pacientes con síndrome de colono irritable no celíacos y que encuentran sensibilidad de gluten en 70 de ellos y otros 200 con sensibilidad diferencial a otros alimentos. Después tenemos otro trabajo muy interesante de Vázquez Roque en el 2013 en el cual aplica los criterios de Roma para ver definir estos pacientes y es básicamente por ahí el artículo que un poquito más se mete en una cierta alteración de la enfermedad intestinal que tendrían estos pacientes, ¿sí? Que no es tan dramática como en la enfermedad celíaca pero que jugaría un papel en el pasaje del gluten y de los ATI, etc. Hasta llegar a otro paper de este mismo grupo que ahora vamos a describir su trabajo más bien Princeps en el cual un poquito se mete con algo que entiendo las nutricionistas van a tratar en la tarde en la cual estamos viendo que la esencia del gluten tal vez no solo el gluten sea responsable y que otros elementos del trigo o si no otros alimentos como los FODMAPS sean responsables entonces ¿qué pasó con este trabajo que estaba anticipando? Es un trabajo en el cual encuentra que el gluten causa síntomas en pacientes sin autoinmunidad pacientes excluidos de enfermedad celíaca y son y acá utilizan un desafío determinado vemos como es un doble ciego randomizado y controlado por placebo en el cual 103 pacientes son randomizados y en 39 todos ellos tienen intestino irritable los síntomas son controlados por dieta libre de gluten y son desafiados con placebo o con gluten y ellos se encuentran claramente con esta escala analógica visual encuentra claramente el cambio sintomático en 6 semanas y tenemos acá qué sucede con el gluten cómo empeoran todo lo que sea esto es síntomas totales esto es distensión y esto es dolor entonces bien cómo significativamente esto es diferente y esto es una de las primeras definiciones científicas desde el 80 hasta ahora y de hecho a nivel científico el 1 de enero del 93 si uno ponía gluten sensitivity aparecía esto y antes de salir de casa vi que en el 9 de abril tenemos 1380 publicaciones y hay un interés que ustedes conocen mediático porque aparecen las revistas enorme tirada el gluten el nuevo viellano de la dieta o aparece la cantidad de americanos que serían sensibles al gluten y que todo el mundo 15% de la población quiere una dieta libre de gluten etcétera y esto no queda acá sino que celebridades dicen sentirse mejor o que ellas solos o sus médicos le aconsejaron que desde entonces son mucho más felices y se sienten mejor o si no los blogs que están inundando y viralizando internet con el journal of sensitivity of gluten y también si uno pone el término gluten free a lo largo del tiempo es como que la comunidad está preocupada por esto se ha instalado esta preocupación pero un factor muy importante es este factor este factor en el cual uno ve que el mercado creció de 2004 a 2011 el azulcito es la dieta libre de gluten a una tasa anual del 28% y mueve millones y millones de dólares y de hecho si vemos desde el 2010 al 2014 en esta fuente de Wall Street Journal que continuó creciendo y ya hablamos de billones de dólares que se están manejando con todo esto y de hecho esto responde a que cada vez más adultos adoptan una dieta libre de gluten o sea frente a la pregunta de estoy tratando de reducir usted está tratando de reducir evitar el gluten de su dieta entre 2010 y 2012 vemos como se ve este notable crecimiento pero estas son el crecimiento no es solo por indicaciones médicas porque digamos que uno puede calcular 3 millones de celíacos en Estados Unidos pero se están involucrando este nuevo conocimiento pero más que nada los pacientes que llegan por indicación médica o por autoprescripción desde el colon irritable todo aquello que tiene que ver con lo neurológico psiquiátrico el autismo etcétera pero más que nada por la moda saludable entonces vamos a la epidemiología ya no en términos de cuántos son porque es muy difícil de una patología que uno no tiene un biomarcador específico entonces tenemos un estudio que nos habla del 0.63% hasta el centro de la Universidad de Maryland donde estaba Alesio antes que llega hasta el 6% en general si bien no sabemos mucho de cuántos son y quiénes son se entiende que no son chicos sino son más bien adultos adultos jóvenes en general mujeres y que hay una cierta mayor prevalencia de familiares con enfermedad celíaca que inicialmente si bien es controvertido las patologías autoinmunes no serían tan coexistentes y entonces sí ya para entrar de lleno en el final de la charla vamos a los aspectos diagnósticos vamos a tratar algunos aspectos clínicos que nos hace sospechar la enfermedad serológicos anatomopatológicos y alguna observación sobre la genética en términos clínicos los síntomas digestivos y estas digestivas son una superposición de aquello que vemos en un celíaco de aquellos que vemos en un colon irritable generalmente a predominio de diarrea pero tiene algunos rasgos clínicos algo más definidos que son los trastornos neuropsiquiátricos entre los síntomas digestivos tenemos la diarrea crónica la constipación todo aquello que parece similar a un intestino irritable y en los síntomas generales hay una larga lista de letargias tenias migrañas mialgias artralgias anemia y en Nápoles también en una experiencia de varios servicios de Italia observaron que 43 pacientes que suponen con sencidad el gluten no celíaco porque excluyeron la enfermedad el síntoma predominante el dolor luego la distensión y la diarrea y veamos la cefalea la fatiga crónica y la anemia este es otro trabajo muy recomendable son estos trabajos medio bisagra en el cual participa Elena Verdú que es una argentina que trabaja en McMaster en Canadá y que desde los probióticos ha llegado al mundo de la enfermedad celíaca de esencia del gluten y es la primera que nos está digamos un poco atrayendo sobre esta tensión de esta superposición de este modelo de la relación entre la enfermedad celíaca el colon irritable y la sensibilidad del gluten que es digamos la gran incógnita las grandes respuestas que todavía aguardamos pero que tenemos hoy ya una alerta sobre eso cuando hablamos de trastornos psiquiátricos y neurológicos acá hay una larga lista de esquizofrenia psicosis depresión esto que es una rigidez progresiva déficit de atención y esto que es también como una esperanza para mucha gente que tiene a sus chicos autistas y que tratan de buscar una causa y ver si hay cierta mejoría en este caso pero esto de esquizofrenia no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el simposio celíaco que hicimos el año pasado Alessio Fasano ha comentado experiencias en las cuales pacientes psicóticos diagnosticados con enfermedad o ausencia del gluten o hasta enfermedad celíaca han mejorado claramente sus síntomas a partir de es una cosa de locos digamos así que bueno a ver y en términos de afecciones neurológicas acá tenemos una lista de la cual deberíamos excluir en función de lo que Julio y sus colegas vieron en Oslo porque esto ya la taxia al gluten es una entidad en sí separada digamos de la sensibilidad del gluten entonces nos queda más la neuropatía la encefalopatía la miopatía y la epilepsia y las calcificaciones occipitales la serología hay algo muy particular desafortunadamente no hay marcadores específicos y todos los marcadores que usualmente utilizamos son negativos ahora estos marcadores que fueron aquellos marcadores de la década de 70 80 y que digamos marcado en el inicio de la serología y que últimamente a partir de la aparición de los ATTG y los ADGP y el EMA han quedado en desuso tienen un cierto reverdecer porque si uno atiende a una de las experiencias de volta que analiza qué sucedió en términos serológicos con estas dos poblaciones de pacientes celíacos y con sensibilidad del gluten y observó que si bien obviamente en la enfermedad celíaca el porcentaje es considerable vemos que más de la mitad de los casos tendrían el subtipo el serotipo IgG positivo ¿sí? y también es interesante que a diferencia de no sé si han tenido oportunidad de ver alguna de las experiencias de nuestro grupo que le dio Julio durante los últimos años en términos de la cinética de la caída de los marcadores serológicos inicialmente uno podría asumir que la caída en estos pacientes es mucho más rápida en 6 meses vemos que tan solo 4 o 5 pacientes quedaron por encima del valor límite normal en cambio si ven los trabajos de nuestro grupo verán que la caída en enfermedad celíaca es mucho más mucho más lenta ¿podemos encontrar algo en la patología que nos ayude? y no es de exclusión porque realmente en realidad lo que no tiene que ser es celíaco este paciente porque si este paciente tiene un grado 2 o en adelante ya dejó de ser un sensible al glúteo y es un celíaco digamos que puede tener un aumento de los líes un grado 1 con todo el grado de inespecificidad porque está además de decir la cantidad de patologías que dan grado 1 desde una contaminación bacteriana pasando por un helicobacter pylori etcétera 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 o sea que la anatomía patológica la tenemos que hacer pero para que nos dé normal si no pasó al bando de los celíacos y esto es muy importante que es mandatorio que todos estos análisis serológicos y anatomopatológicos sean hechos en el contexto de una dieta libre de gluten y ustedes lo deben observar gran parte de la población de pacientes funcionales o con sintomatología llegan a sus consultorios con una dieta sin gluten probablemente no bien efectuada porque esta autoexclusión es muy frecuente los pacientes se individualizan y muchas veces tienen razón mejoran al dejar las harinas y empeoran se hacen una especie de desafío propio la genética no nos ayuda grandemente ustedes saben que la genética en la enfermedad celíaca es muy importante por su valor predictivo negativo porque saben que la población general puede tener un tercio de ellas puede tener marcadores positivos genéticos de enfermedad celíaca y aquí está entre un 40 o un 50% ¿si? entonces si nosotros tenemos la sopecha clínica a partir de todo lo que les comenté de los síntomas intestinales y exintestinales tenemos que realizar una exclusión de la alergia al trigo con los test de alergia ¿si? inmunoglobulina C etcétera serología e histología negativa para excluir la enfermedad celíaca y la alergia al trigo y luego tenemos que llegar a la prueba definitiva que el desafío alimentario oral que en verdad sin duda es algo que no puede faltar no sé si en el consultorio de uno pero seguro en los trabajos científicos que se hacen o sea todo lo que uno sabe de esta enfermedad se hace a partir de lo máximo que podemos llegar a tener en este momento que es el desafío oral y volviendo a esta a esta tablita sobre los distintos o los principales trabajos uno puede observar como hay una disparidad digamos todavía no hay una uniformidad sobre cuánto gluten utilizar si en cápsulas si en rodajas si en un muffin como lo hacen en algunos de estos trabajos ¿si? digamos tampoco ni el placebo está estandarizado o sea que estamos en problemas yo sin embargo hay un último consenso que es el de Salerno en que uno podría decir cómo sería hoy uno de los este desafíos más previsibles o más aceptables y más comparables digamos cuando uno está sospechando esta patología tiene que asegurarse como les dije que al menos durante las 6 últimas semanas el paciente esté consumiendo gluten ¿si? y después el paciente si debería iniciar una dieta libre de gluten que lo debería hacer durante 6 semanas luego de lo cual si el paciente no mejoró yo deberíamos excluir que sea un sensible al gluten ahora bien si después de estas 6 semanas de haber comenzado la dieta sin gluten el paciente mejoró uno debe desafiarlo lo desafía al paciente continuando con la dieta libre de gluten pero dándole A que puede ser gluten o B placebo y de hecho durante una semana se le da o placebo o gluten hay una semana de lavado de washout podemos decir solo con dieta libre de gluten para volver a desafiar al paciente con el producto contrincante el que recibió placebo va probiótico esto se hace ciego obviamente el que recibió probiótico perdón el que recibió gluten recibe placebo se me confundió de protocolo finalmente todo esto y la respuesta nos va a permitir confirmar o excluir esta patología y ahora si para terminar y dar paso no se si a lo que espera la gente que es un almuerzo supongo bueno lo que traté de transmitirle en estos minutos es el fuerte interés en conocer este espectro tan amplio de la esencial gluten no celíaco y que hay muchas preguntas para responder algunas de ellas nos las vamos a formular seguramente no se si ahora también tenemos un espacio en la tarde durante media hora en que con Julio vamos a intentar darles lo que podemos llamar los tips y podemos discutir pero hay numerosos puntos sensibles que quedan todavía tenemos hay una asignatura pendiente que es tener un biomarcador específico que hasta el día de hoy no existe no conocemos la epidemiología a partir de esta ausencia de un biomarcador algo que también vamos a ver luego que es y seguramente en el transcurso del día si es el gluten el único responsable de la sensibilidad al gluten no celíaco porque olvidé mencionar que hay una sinonimia enorme porque hay mucha discusión y hablar de sensibilidad en una patología que no es autoinmune hace que muchos dices deberíamos hablar de intolerancia y hablar de gluten cuando sabemos que están los FODMAPS parecería que no está tan bueno o sea que finalmente parece ser que este término deberíamos cambiarlo de aquí a muy poco de la fisiopatogenia se va conociendo cada día más a partir de esto que les mencioné de los inhibidores de la amilazatripsina de todo lo que conocemos focalizado en la inmunidad innata en la interleuquina 15 etcétera etcétera y algo que desconocemos cuál es la historia natural de esta enfermedad estos pacientes concretamente tienen una afectación mayor de la calidad de vida que los celíacos que los controles etcétera y estos pacientes a largo plazo pueden desarrollar complicaciones hoy por hoy estamos diciendo que no pero la verdad que no lo sabemos todo esto sin duda tiene muchos puntos oscuros pero sin embargo creo que podemos encontrar una luz al final del túnel bueno esperando que no haya nadie de ninguna sociedad protectora de animales les agradezco mucho la atención muy breve nosotros vemos realmente poca alergia al gluten en la edad pediátrica pero las alergias alimentarias habitualmente son transitorias y obedecen fundamentalmente a una inmadurez del sistema inmunológico que con el paso del tiempo van mejorando por eso seguramente en adultos no vean alergia alimentaria al gluten porque no la hay lo que si vemos es que tanto en las mediadas por IgE como las no mediadas por IgE o en las alergias mixtas alimentarias en todas las dietas de exclusión que se recomiendan hoy que incluyen la leche el huevo la soya el gluten hoy forma parte muy importante sin esas dietas de exclusión en la alergia alimentaria se excluye también el gluten porque tiene un papel importante que nosotros realmente no lo debemos estar viendo bien porque nos parece que no hay mucha alergia al gluten en pediatría pero seguramente que la hay y sobre todo en esas alergias mixtas como en la esofagitis eosinofílica etcétera todas las dietas incluyen excluir también el gluten así que también tenemos que darle importancia ahí si se me ocurre que si hay una contrapartida desde lo adulto en lo cual particularmente en uno de los trabajos que presenté hay también algún subgrupo digamos de pacientes sensibles al gluten que tienen ciertos componentes alérgicos si es uno de los trabajos más recientes pero bueno no sé si querés continuar con alguna otra apreciación respecto a la alergia al trigo de las cosas que me generan más inquietud y curiosidad que la mayoría de los pacientes con sensibilidad al gluten o trastornos vinculados hacen el diagnóstico por ellos mismos y te vienen a decir que cuando hacen la exclusión se sienten bien y están contentos en cumplir una dieta libre de gluten todo lo contrario que nos pasa a veces con el paciente celíaco que cuando uno le manifiesta que es celíaco y que tiene que hacer una dieta libre de gluten dice ¿cómo voy a hacer socialmente? entonces como que está surgiendo algo medio paradójico porque desde el punto de vista social que era el impacto que tenía la sociedad la enfermedad celíaca en la sociedad y el costo de los alimentos resulta que cada vez es mayor la gente que adhiera a la dieta y cada vez como que les cuesta y son pacientes a veces que después nos vienen ya con meses de dieta libre de gluten a ver si ustedes sienten el mismo sentimiento que tengo yo sí absolutamente y de hecho volviendo a lo que comenté en la charla es lo que a veces nos hace difícil excluir la enfermedad celíaca porque son pacientes que ya vienen tratados y convencerlos de que se desafíen no es sencillo yo creo que es una apreciación clínica de todos los días bueno encantado de estar aquí entre ustedes y la verdad una población dominantemente femenina Javier creo que es un tema que va a ocupar nuestro interés durante los próximos diez años si es que yo participo me encantaría tener algo que ver con definiciones al respecto porque hasta ahora ha sido bastante difícil definir esta sensibilidad de gluten no celíaca y la verdad es que en parte tiene razón con lo que recién le preguntabas o comentabas Elena y es que muchos de estos diagnósticos vienen muy inducidos por los pacientes que no hay suficientes evidencias anatomopatológicas de daño que no hay suficientes evidencias de respuestas muy significativas al tratamiento por lo menos desde el punto de vista científico y después porque no conocemos el mecanismo fisiopatológico real de todo esto entonces todavía sigue en discusión si esto es una verdadera entidad o estamos viendo una gran nebulosa y nos estamos perdiendo entre el intestino irritable y otras cosas que estaban ocurriendo pero en mi impresión y creo que de la mayoría de los que nos creímos en alguna oportunidad expertos y formamos parte de esos consensos que mostró Edgardo parecería ser que la sensibilidad de gluten no celíaca o la sensibilidad a las harinas no celíaca como hay quienes llamarlo y probablemente sea más apropiado parecería ser una entidad diferente y me quiero basar en un detalle que las pocas evidencias de daño anatomopatológico están basados en un incremento de los linfocitos intrepitiales en un subgrupo de estos individuos pero cuando se ve el fenotipo de los linfocitos intrepitiales son diferentes al incremento a los linfocitos intrepitiales que están incrementados en la enfermedad celíaca mientras que en la enfermedad celíaca son dominantemente o con una preponderancia importante gamma delta en la sensibilidad del gluten no celíaca son alfabeta esto es uno de los detalles y el otro punto que quería remarcar tiene que ver con las evidencias clínicas de que esto puede estar debido al consumo de harinas y ahí hay bastante discusión el mismo grupo que publicó la primera evidencia clínica de respuesta grupal aunque un pequeño número de enfermos a la dieta libre de gluten al siguiente año no se había cumplido un año de eso e interpreta que la mejoría no se debe a la restricción del gluten sino a la restricción de lo que denominan FODMAPS eran dos trabajos contradictorios de alguna manera y el grupo de expertos dice pero quien pudo aprobar esto para que se publique en gastroenterology el segundo trabajo yo fui y la verdad en realidad parece más complejo y es posible de acuerdo a las evidencias que hay actualmente que algunos individuos respondan a epítopes o a fragmentos del gluten que no son desencadenantes de enfermedad celíaca uno dos es posible que otros individuos respondan con fenómenos de autoinmunidad como el anterior a los ATIs que son los que mencionó Edgardo de inhibidores de proteasa de tripsina y amilasa y la razón de que estos inhibidores podrían estar generando es porque se sabe que ese fenómeno ocurre preponderantemente en la alergia al trigo y está bastante demostrado que son estimulantes de los alfabetas de los linfocitos intrepiteleli y esto es lo que cerraría el hecho de estímulo de la inmunidad de NAT pero el otro problema grande que tenemos es que la verdad que metió una cuña muy grande el hecho de los FODMAPS porque esto que sería un fenómeno de mecánica intraintestinal y no inmunológico como los anteriores que les mencioné realmente produce sintomatología muy similar hay quienes quieren diferenciar y me parece que es interesante que los que tienen o los que tendrían sensibilidad de gluten tienen mucho más componente extraintestinal y probablemente en esto engloban a la inmunidad y a fenómenos no susceptivos pero en realidad y hay otros que también están tratando de fenestrar a los FODMAPS como responsables de esto y en general se lo atribuyen a hidratos de carbono como factor desencadenante de todo el problema exceso deficiencia enzimática etc el problema más grande es que las pruebas terapéuticas y los desafíos en realidad son todos inconsistentes unos con otros porque algunos se hacen con harina directamente otros se hacen con la incorporación de gluten y el gluten lleva no solo la fracción tóxica para los celíacos sino la que no es tóxica y podría desencadenar la sensibilidad del gluten al celíaco y otros lo hacen directamente con gliadina o gluten muy pocos con gliadina otros con gluten en cápsulas este es el que podría apuntar mucho mejor a conceptualizar esto como sensibilidad al gluten no celíaco o sea estamos en el comienzo como 20 años atrás estábamos con la enfermedad celíaca empezamos a conocer cosas diría 30 años atrás empezamos a conocer cosas es un hecho clínico muy frecuente en el consultorio y necesitamos mejorar nuestro conocimiento si no hay alerta sobre esto nos ganan de pan a los enfermos pero creo que hay que insistir con los enfermos educarlos para que no sean ellos los que inician la dieta libre de gluten porque son ignorantes sobre los inconvenientes que pueden generar en el futuro que nos dejen a nosotros ser ignorantes porque seguramente nosotros vamos a indicar dieta libre de gluten mal tenemos que educar a los médicos y educar a los pacientes para que no evitemos el diagnóstico de enfermedad celíaca si es que hay alguno entre ellos gracias aplausos gracias 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 gracias